La verdad es que la situación de la pesca no pasa por el mejor de los momentos. Tenemos por un lado una serie de políticas europeas que se están adoptando, que derivan del Pacto Verde, de la estrategia de la biodiversidad, y que al final lo que nos están demostrando es que están primando los criterios medioambientales en vez de los criterios sociales, económicos e incluso de soberanía alimentaria. Estamos viendo también que el consumo del pescado baja desde hace ya muchos años, o sea, esa tendencia, por desgracia, es decreciente. Estamos hablando que en los últimos 15 años ha habido una reducción del 30%, o sea, que es una cantidad bastante importante. Nosotros desde Cepesca creamos el año pasado la Asociación Pesca España, precisamente para poner en valor la imagen del sector pesquero y ayudar en la promoción del consumo de pescado. Estamos empezando a hacer una serie de acciones y, bueno, pues esperemos que tengan su fruto no demasiado más allá. Y luego también estamos viendo, hemos pedido todo el sector de la pesca, la reducción o eliminación del IVA del pescado. La verdad es que no entendemos por qué dentro de las medidas adoptadas por el gobierno en este sentido, pues el pescado no ha sido incluido. Cuando países de nuestro entorno han adoptado medidas de este tipo, y el hecho es que a día de hoy no se han adoptado estas medidas en España.